Usted abusó Sacó provecho de mi abuzón Sacó partiendo de mi abuzón De mi cariño usted abusó Y me perdonó por seguir con este tema Yo no sé escribir poema ni tampoco una canción Sino un tema de amor Cada palabra, cada verso Te recuerda el momento Que mi amor se te entregó Que mi amor se te entregó Y usted abusó Usted abusó De mi cariño usted abusó Sacó partiendo de mi abuzón Sacó provecho de mi abuzón Y fue mi mal que destruyó el desamor Sura de escuela del dolor Ya no sé si lo maldicen lo bendice corazón Cada palabra, cada verso Que recuerda el momento Cuando te entregue mi amor Cuando te entregue mi amor Tanto, 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 tanto Y por eso mismo te la abusó Sacó provecho de mi abuzón No, 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 no sé si lo maldice o lo bendice mi corazón Porque es usted Sacó provecho de mi abuzón Que he aprendido Que he aprendido que en Navidad Que mi amor todo es bendida Y usted Sacó provecho de mi abuzón De mi cariño como usted Se murdó, me dejó, se rió Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... ¡Vamos a... Por eso ahora mira Diego Que yo no vuelva a querer Se con provecho de mi abuso Abuso de mi cariño Abuso de mi cariño Ay de mi cariño usted se conozco Se con provecho de mi abuso De mi también abuso Consuérate como yo Como Se con provecho de mi abuso Yo no se lo que paso Que usted de mi se abuso Se con provecho de mi abuso Que mi cariño usted se abuso Me dejó, se rió Se me apagó Abuso Muchas gracias Tema para dedicar Muy bien Muchas gracias Gracias Gracias